Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 14 de agosto Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmos 19, versículo 1 En el oeste de Pensilvania, unos codiciosos empresarios adquirieron los derechos de extracción del carbón en algunas secciones del estado. Allí crecí y me gustaba ver cómo besaba el sol a las colinas. Observaba los atardeceres y ver el manantial que alimentaba los ríos que desembocaban en el mar. Volví a mi antiguo hogar hace unos años, y encontré que los derechos de minería se los vendieron a ciertas empresas. Ellos no abrieron un hueco para llegar al carbón como se hacía antes. Usaron excavadoras y arrancaron árboles, hierba, todo lo que había a su paso, para llegar al carbón y extraerlo. Como resultado, miles de hectáreas quedaron devastadas, como si se tratara de una enorme tumba vacía. Pagaron una multa de 300 dólares cuando se fueron, dejando todo tal como lo vi. Hace poco volví, y la querida, entusiasta y divertida Madre Naturaleza había estado ocupada echando su velo verde sobre la fea basura. Lo que el hombre había destruido virtualmente, Dios hizo que la Madre Naturaleza pudiera revertirlo, haciendo que volvieran a crecer los árboles. Hoy puedes ver el esplandor de Dios en esos valles que el ser humano intentó destruir. Hoy, canto al gran poder de Dios, los montes Él creó, habló a los mares con fuerte voz, los cielos se extendió, a su mente sabia cantaré, poder al sol le dio, las luces de la noche sé, que Él las decretó. Isaac Watts Oremos Todopoderoso Creador, qué maravillas has puesto ante nuestros ojos que te adoran. Aunque el camino del ser humano es la destrucción, tu gracia redentora puede volver a hacer que todo te agrade a una vez. Amén. Amén.